Música Desde acá para allá, más de 2600 atletas que se inscribieron en 10K, 21 y 42K se largan. ¡Mirá lo que es una fiesta! ¡Y vivirla en fitness y salud! Música El DT Olímpico, Leo Malgor. ¿Cómo estás, Leo? ¿Acá siguiendo a los atletas? La única forma de seguirlos, en bicicleta. Muy bien, muy contento de haber podido presenciar una edición más de la Maratón de Mar del Plata, que con mucho esfuerzo se inició allá por el 89. Una idea de la Asociación Marplatense de Atletismo, realizada durante muchos años con mucho esfuerzo y bueno, hoy con gente que mancomunadamente han prestado sus servicios a este Maratón. Sponsor de Mar del Plata, gente que quiere mucho este deporte y que bueno, en este relanzamiento de la Maratón de Mar del Plata, han hecho lo que han podido en un mes. Sabemos que un Maratón lleva mucho tiempo de organización, mínimo un año. No tengo dudas de que la edición número 24, la 2013, va a ser todo un éxito. Se van a pulir todos los detalles que no se hayan podido dar en esta edición. Y bueno, tocó un día fantástico, algo de viento. El circuito esperaremos que los mismos maratonistas sean los que nos den su parecer del recorrido y veremos qué pasa en próximas ediciones. ¿Qué caracteriza un Maratón Internacional? La organización, sí. El circuito tiene mucho que ver, pero la organización es todo. El servicio al corredor, desde el momento en que el corredor se mete a una página y se inscribe, ya le estás brindando un servicio. Si la página es mala, ya le estás dando un servicio de mediana calidad. Y bueno, y desde ahí todo. Tenés que pensar en todo, en dónde va a estacionar esa persona, el auto, dónde es el punto de largada, el de llegada, baños químicos. Son montones de cosas. La hidratación, el frío con que le das la hidratación al corredor, los números, la clasificación, que sea perfecta. Son muchísimas cosas. El servicio que le brindás después de la carrera. Mientras le vamos a pasar a Mariano Mastromarino. Tengo que ir a trabajar. Bueno, Leo, lo mejor para tus corredores y nos vemos en Plaza España. Gracias a ustedes. Luis Bagaloni, responsable de Citroën. ¿Por qué la empresa auspicia esta maratón? Bueno, hay una nueva tendencia en cuanto a lo que es la difusión de la marca, el marketing, de apoyar toda la vida saludable, todo lo que sea sustentable. Nos gusta toda esta actividad. Entonces, VIXUR, que es la Casa Citroën de Mar del Plata, nos involucramos un poco con la gente de KS para apoyar en lo que podamos. Sí, estamos todos muy identificados. Mis hijos corren. Y ya te digo, a nivel de marca, la tendencia es la moda, el estilo, el deporte, el diseño. Ese es el nuevo esquema de comunicación de la marca. Gran convocatoria. Sí, muy buena, muy buena. Por los datos que pasaron anoche a la gente de KS, el cupo completo. Y bueno, es una forma también de colaborar con el municipio y la ciudad. Los que nacimos en Mar del Plata estamos involucrados un poco en eso. Bueno, Luis, nos vemos muy pronto. Te agradecemos por acá y que pases por el programa. Listo, muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Asistentes de lujo en esta maratón internacional, el señor Cristian Rosso. ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, muchas gracias. Bien, muy bien. Vine a acompañar, no a participar, pero sí a acompañar. Y la verdad que espectacular la cantidad de gente. Me pone muy contento ver tanta gente corriendo y haciendo deporte y sumándose a esta maratón. Bueno, ¿participar al menos con la bici para acompañar? Me hice, me hice mis kilómetros en la bici. Fui hasta la base naval, esperé la alargada y volví en bici. Así que algo hice. ¿Cómo es desde el marco organizativo la propuesta? Espectacular. Claro, iba en bici, salí de mi casa a las 7 de la mañana y no había un auto en la calle y mucha gente ya con la remera de la carrera parando taxis o espectacular. Y cuando llegué a la bajada, bueno, ya después de ahí en Playa Grande a la bajada para ir a la base naval y vi la cantidad de gente que había, no lo podía creer. La verdad que impresionante. Bien, ¿cómo vienen tus entrenamientos? Bien, ya digamos que se acabó, entre comillas, la joda. Estos meses después de Londres fueron un poco más tranquilos. Y bueno, ahora que terminó todo el calendario, el sudamericano, el campeonato argentino, ya empezamos a entrenar con todo para el mundial de año que viene, que es en agosto. Así que ya ahora a entrenar en serio de nuevo. Ahora, en Navidad y Año Nuevo, ¿nos damos el permitido o no? Sí, pero no, o sea, ahí un poquito. Seguramente el 24 o el 31 a la tarde no entrene y el primero y el 25 a la mañana tampoco. Pero sí, hay que mantenerse, por ahí un pequeño permitido, pero ya el permitido más fuerte ya lo tuvimos. Presencia de lujo, Cristian Rosso, remando con nosotros. Vamos a la pausa y seguimos disfrutando de este programa. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Deportea, periodismo por periodistas. www.deportea.edu.ar Estar bien, sentirte bien. En Manic puedes mejorar tu calidad de vida disfrutando de alimentos saludables que cuidan el sabor, la frescura y los nutrientes. Viendas hipocalóricas aptas para diabéticos, 0% colesterol y trans. Con Manic es fácil estar bien.